Justin Fashano fue el primer caso de un futbolista reconocido a nivel mundial en salir del clóset. El antiguo tocante inglés de Norwich y el Nottingham Forest se declaró gay en 1990. Sin embargo, las cosas no terminaron nada bien. En 1998 se suicidó debido al acoso de la prensa, los fans y por una acusación de abuso sexual en la que no pudo demostrar su culpabilidad. Josh Cavallo es el último caso reciente de jugadores que han revelado ser homosexuales. El australiano sorprendió a todo mundo al salir del clóset en 2019. Más aún porque hasta ese momento era el único futbolista de su liga en la historia en decir abiertamente que era gay. Hoy, cuatro años después, sigue recibiendo amenazas de muerte por su identidad sexual. Thomas Hitzberger jugó en Lazio, Everton y Wolfsburgo en Sturgat y tuvo novia durante ocho años. Tan solo a unos días de casarse tuvo que terminar la relación para declararse homosexual. Robbie Rogers fue jugador de Los Ángeles Galaxy y se declaró homosexual en 2013. Y a pesar de que recibió el apoyo incondicional de su club y de sus fans, decidió retirarse luego de esta declaración. Sin embargo, se arrepintió y regresó a las canchas. El jugador con la selección americana alcanzó la gloria y logró dos subcampeonatos en la Copa Oro de CONCACAF.